Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293 mil millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales, con relación al mismo periodo del año pasado. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14%, y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293 mil millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales, con relación al mismo periodo del año pasado. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14%, y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar.